Límites en el infinito de funciones racionales. Vamos a hacer más infinito y una función racional es... En forma general, podemos escribir esto. Donde m y n son los máximos exponentes, ¿vale? Pues te voy a dar la regla y luego te voy a poner ejemplos. A ver, si m es mayor que n, tiende a infinito. Y el signo depende de cada uno, ¿vale? En cada caso veremos cómo se calcula el signo del infinito. Si m es igual a n, el límite vale a partido b. Y si m es menor que n, el límite es cero. Y ahora te voy a explicar por qué. ¿Vale? Si yo quiero hacer el límite cuando x tiende a más infinito de x cuadrado menos 3x más 4 partido x menos 3. Ya te he dicho que solo hay que darse con la que tiene mayor grado en cada uno. Si los exponentes son iguales, el límite es a partido b. Entonces, para calcular este límite a primera vista solo tienes que ver que esto es 2 y esto es 1. Como este es mayor que este, el límite tiene que ser infinito. ¿Por qué? Porque no se tienen en cuenta los que tienen menor grado. Esto sería como calcular el límite de x cuadrado partido x. Lo mismo, lo mismo. Y x cuadrado partido x es como si fuera x. Así que esto tiende a más infinito. Pero ya te digo, todo esto te lo puedes ahorrar. Y ya te digo, todo esto te lo puedes ahorrar.